Buenas, buenas. Hoy están para probar algún juego nuevo. Está Baldur's, Race of Rain, The Forest, Terraria, Project Sonboy. ¿Y qué tal si jugamos LOL? ¡Oh, LOL mejor, mejor! Juguemos LOL, juguemos LOL. Sí, sí, jugamos LOL. Hoy subimos Rangol. Deja eso para otro día. Ustedes acaban de escuchar la lista que mencioné y aún así quieren jugar LOL. Sí, pero ¿qué tiene? Juguemos LOL si solamente falta uno. ¡Pues si ya llevamos una semana jugando LOL! No seas rompegru. Mira, hoy jugamos LOL y mañana jugamos otra cosa. ¿Qué te parece? Dale, pues. Suele pasar. Pero en el video de hoy quiero presentar un juego que se llama Little Company que se lo puedes comentar a tus amigos a ver si quieren jugar otra cosa que no sea lo mismo. ¿Y de qué se trata el juego? Bueno, la premisa principal es que fuiste contratado por una empresa para recolectar basura o chatarra en planetas o lunas que fueron abandonadas. Y la empresa te colocó una cuota que tienes que cumplir a más tardar 3 días para poder seguir trabajando y que no te voten. Ahora, ¿cómo consigues la chatarra? Bueno, en los lugares que vayas a visitar hay varias entradas donde la basura o chatarra va a estar ahí tirada. Y lo único que tienes que hacer es llevar eso a la nave y listo. Y te vas a preguntar, ¿qué hay de divertido en eso? Que a simple vista yo diría que... Nada. Y es porque esa fue mi primera impresión. Pero déjame mencionar de tres elementos que contiene el juego que hace que Little Company sea mucho más que recolectar basura. Lo primero es que el juego se le categoriza como terror u horror. Como por ejemplo... Va a tener que correr. ¡Corre! ¡Corre, papito! ¡Ya no tengo el camino! ¡No! ¿Para dónde era? ¿Para acá? Yo no sé para dónde aquí. ¡Chuso, está atrás! ¡Yo no veo nada! ¡Ay, por favor! ¡Qué bien, porra! ¡Ay, ya la vi! Little Company lo puedes jugar tanto individualmente como en cooperativo hasta cuatro personas. Y a la fecha de hoy, si le agregas algunos mods, puedes jugar hasta 20 personas. ¡Aló, aló, 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 aló! ¡Aló, aló, aló, aló! ¡Ya, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ok, porra! ¡Me da risa! Y creo que lo más valioso del juego es que puedes hablar dentro del juego. Y el juego te recomienda a que juegues solamente con el chat de voz del juego. No usar Discord o alguna comunicación externa. Chicos, chicos, miren, este es el plan. Yo voy a correr y me voy a ir hasta el fondo. Ustedes buscan cómo entran. Va, uno, vamos, tres. No sé, una llave. ¡Ey, ey! ¡Me hecha! ¡Me hecha! Y te preguntarás, ¿qué hay de miedo del juego si todos los clips que coloqué son de risas y más risas? Pero imagínate que estás hablando con tus compañeros y de la nada no escuchas nada. Ya no los ves más. ¡Buenas! El juego no te dice si alguien murió. ¿Cómo? ¡Y los dos se murieron! ¡Ay, chala! Y a los segundos escuchas un sonido súper extraño. Y no te atrevas a correr porque después lo que sea que esté ahí te va a perseguir. Una cosa es estar solo, pero espera que te quedes solo. Porque tus compañeros se van a estar riendo de ti porque los muertos pueden hablar entre ellos. Pero tú no te vas a dar cuenta si están muertos o no. Y te tocará asumir lo peor. ¡Burran, pues! ¡Burran, pues! ¡Chucha, así mismo! ¡Aaah! ¡Ah, ya la vi! ¡Se copiaron, Jati! ¡Uy, se salió! ¡Sale, Jati, saliste! En fin, no quiero mencionar más nada porque no quiero spoilear a nadie. Porque es un juego relativamente nuevo a la fecha de este video. Es un juego muy interesante gracias al chat de voz de proximidad. El juego tiene un costo y es relativamente barato. Cuesta menos que un combo de McDonald's donde yo vivo. Así que cuéntame si ya lo has jugado o si tienes planeado hacerlo. Y bueno, aquí te dejo una partida que jugué con mis amigos. Y voy a dejar todo esto hasta acá. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!